Una buena conversación, corteal, agradable, con excelentes temas y por supuesto, con buena música. En Radio 45 Sur presentamos... Entrevista 45, grandes temas para comenzar el día, con Guillermo Escobar. Entrevista 45 2012 y 2013. Hijo de un panadero sindicalista, se inició tempranamente como dirigente de la Federación de Estudiantes Secundarios, FECESA. Hoy día lo tenemos en la región de Aysén como candidato a senador. Actualmente tengo entendido que es vicepresidente del Partido Socialista. Don Camilo, buenos días. Muy buenos días. Soy vicepresidente de una mesa relativamente numerosa. Son nueve los miembros de la mesa y hay cinco vicepresidentes. Don Camilo, entrando de lleno en materia, ya que lo tenemos acá en la región, preguntarle por temas de carácter nacional. ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted hoy día de la nueva mayoría? Bueno, yo pienso que la alianza de gobierno está debilitada. Me parece a mí un error tener una mirada autocomplaciente de la situación que se ha producido. Tiene una fuerte responsabilidad, su propia falta de acuerdos, la disputa, que durante mucho tiempo han conmocionado su propia convivencia. Más que los fenómenos generales, universales, del desgaste de la política y que también se hacen presentes y existen en nuestro país. Pero, desde mi punto de vista, hay una responsabilidad principal de nuestra propia actividad, que se ha centrado en las diferencias, más que en los compromisos programáticos que se tenían que llevar adelante como parte de la agenda del gobierno de la presidenta Bachelet. Está debilitada, pero no ha fallecido. Y, desde mi punto de vista, sería deseable, lo conveniente, es que la nueva mayoría que agrupó corrientes históricas de la democracia chilena, desde el punto de vista de las vertientes de pensamiento que agrupó, desde el pensamiento social cristiano, el humanismo socialista y el pensamiento marxista, incluyendo vertientes sociales tan fuertes y poderosas en Chile como lo fue antaño el movimiento obrero, las luchas del campesinado, la clase media, sectores productivos que se comprometieron con el restablecimiento de la democracia. Es decir, tiene una representatividad y une un arco de fuerza que sería que en nuestro país mantuvieran su entendimiento estratégico. Y, en tal sentido, yo creo que es altamente indeseable que desaparezca del escenario. Y me parece que la responsabilidad política nos debiese encaminar a trabajar para que se pueda proyectar a futuro. Camilo, en el mismo sentido, ¿qué diagnóstico hace usted del gobierno hoy día? Yo creo que la principal debilidad que el gobierno tiene es que perdió la mayoría nacional con la que fue elegido. Eso yo considero que es la dificultad mayor, porque las transformaciones tan profundas y de tanto alcance que el propio gobierno se propuso llevar adelante, tienen como condición para ser realizada el que cuenten con una mayoría potente que las pueda sostener. Y, en consecuencia, por ejemplo, el mismo hecho que una reforma tan importante como el restablecimiento de la educación pública, terminando con la municipalización de la enseñanza, esté tropezando con fuerte dificultad en el Congreso Nacional, así lo demuestra. También en el ámbito de la educación, el hecho de que la gratuidad se haya tenido que aprobar en los presupuestos del país que duran un año, y que no se haya logrado aún establecer un acuerdo que posibilite legislar sobre la materia, de manera que el gobierno pueda dejar un legado que se proyecte más allá de la aprobación de la ley de presupuestos, indican que las cosas se hacen tremendamente difíciles de poder ejecutar con corrección, cuando uno no tiene la mayoría nacional que lo respalde. Y, en ese sentido, yo creo que en la nueva mayoría hemos tenido una inconsciencia, en un sector muy gravitante de ella, de personas que piensan que la mayoría no es lo relevante, sino que lo más significativo es, entre comillas, la fidelidad al texto del programa. Y en eso, claro, ha habido una lamentable tensión, una controversia, que ha estado presente, al menos durante un par de años, desde mi punto de vista, y que no tuvo el comité político de las fuerzas que constituye la nueva mayoría, no tuvo la capacidad de resolverlo. Y que se ha proyectado en el tiempo, o sea, hemos estado trabajando con diferencias que son reales y que afectan, en consecuencia, de manera muy significativa, nuestra propia capacidad de darle confianza, gobernabilidad al país. Pero, por ejemplo, en los últimos días hemos visto un disparo en el pie del mismo gobierno con el nombramiento de Javier Blanco en el Consejo de Defensa del Estado, que, además de que, al parecer, no fue conveniente porque fue criticado por todos los sectores políticos, incluso los de la nueva mayoría, ayer se conoció otro episodio donde hicieron mal el decreto, enviaron dos decretos a la Contraloría, o sea, un problema administrativo. Esto es una señal, porque tantos errores respecto de la forma del nombramiento, que es una atribución, entendemos, de la Presidenta, pero parece que no fue oportuno, y además en el tema administrativo. ¿Son señales? Bueno, eso a mí me resulta incomprensible este episodio, porque, afortunadamente, respondí la consulta anterior con el criterio que me avala para dar mi respuesta en este nuevo caso. Yo considero que la orientación del gobierno de la Presidenta Bachelet debiese ser reconstituir una mayoría que la mayoría, tal vez nunca llegara al 62% que la eligió, porque eso es imposible. Yo creo que son escasísimos los gobiernos que logran tener una marca como esa, porque, sobre todo cuando el crecimiento económico es bajo y las demandas sociales son muy numerosas, es difícil poder mantener ese grado de respaldo. Pero el gobierno debiese empinarse por lo menos por encima del tercio del respaldo nacional, para poder tener una acción consistente. Y desde mi punto de vista, todas y cada una de las decisiones del gobierno tendrían que ser presididas por ese afán. Y entonces, cuando se produce el nombramiento de una persona que la respalda solo un pequeño número de chilenos y chilenas, es naturalmente que no logramos poder establecer una acción política que nos permita restablecer la mayoría que necesitamos. Ese es el punto, más allá de los dilemas de las personas, más allá de la simpatía o antipatía que cada una de las figuras políticas provoca. Ahora bien, quiero ser bien claro en esto, trabajar por contar con la mayoría no significa claudicar ante la derecha. No tiene por qué, buscando a la mayoría, producir a nombramientos que sean incomprensibles también, encontrando personas del otro lado o en la otra vereda del espectro político. Pero yo creo que nosotros representamos una diversidad nacional tan amplia, tan ancha. Son tantas las voluntades de chilenos y chilenos de los diferentes sectores, comprometidos en los temas del desarrollo del país, del cuidado del medio ambiente, de la defensa de los derechos humanos, de los cambios constitucionales. Es tanta la fuerza humana que está detrás de las fuerzas que están en la nueva mayoría que yo creo que siempre sería posible encontrar personas, figuras que nos permitan aunar más fuerzas y no reducir las que ya tenemos. El día de hoy estamos con don Camilo Calona, precandidato a senador por la región de Aysén. A continuación vamos a ir a nuestro primer corte y continuamos con más Entrevista 45. ¡Gracias! 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 Nos encontramos en Entrevistas 45 el día de hoy con Camilo Escalona, candidato a senador por la región de Aysén. Camilo, tema presidencial. Guillé, Piñera, Meo... Papo y Olago. No, no. No era ninguna de las anteriores. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero lo que indican las encuestas el día de hoy no es precisamente el expresidente Lago. Lo respetamos mucho, pero... ¿cuál es la definición no partidaria? ¿Cuál es...? Lo que yo espero es que la primaria legal abierta del 2 de julio defina y establezca la legitimidad del candidato común que tengamos. Camilo, ¿van a haber primarias? No creo que sea posible tener un candidato común sin primaria. Porque no estamos en una situación en que haya una situación de legitimidad incuestionable, como fue la situación que se produjo en el primer gobierno de la presidenta Bachelet en 2005, cuando Soledad Alvear, iniciado el proceso con vista a las primarias, decidió finalmente declinar su postulación con mucha generosidad y apoyó a Bachelet, ¿no? Esa situación ya no se produjo ni siquiera en el año 2013, en que se podría haber dicho, mire, Bachelet tiene tanto apoyo que para qué vamos a hacer una primaria. La primaria se hizo igual. Así que yo creo que el instrumento de la primaria es una valla inesquivable que el candidato común tiene que ser capaz de saltar. Si no, no vamos a tener una candidatura común. Boric Jackson. Bueno, yo he valorado la hidalguía que tuvo Boric para reconocer el mal pie o el mal paso que dio con la visita a la isla Lennox en un viaje de contenidos familiares. Yo entiendo que las redes sociales no fue un punto unánime y hubo varias personas que discreparon de este punto de vista. Pero, así como estoy de acuerdo en que él reconoció un error, a mí me parece que son liderazgos que deben cursar todavía una trayectoria que efectivamente los puede legitimar frente al país, ¿no? Es poco el tiempo que haya ocurrido. Como contó Angie Kissinger en sus memorias cuando habló con Chubalai, el líder chino le preguntó qué pensar de la Revolución Francesa en el año 1972, Chubalai le respondió, es poco el tiempo todavía para llegar a una conclusión. Bueno, no se trata de un tiempo tan largo, pero en mi opinión el punto de vista de ellos todavía tiene que ser parte de un país más amplio. Tiene que llevarse de la trayectoria y del proceso previo a su revolución como líderes políticos. De pronto, en su mirada de las cosas pareciera que ellos creen que la historia comienza cuando ellos llegaron. No hay ningún proceso social que pueda concebirse y entenderse de esa manera. Pero no soy de aquellos que piensan que no puedan evolucionar y finalmente también pasar a formar parte de una familia común, que son todos los que tengan interés por darle justicia social a nuestra democracia. Camilo, usted llegó hace poco a la región. Me imagino que la conocí anteriormente. ¿Por qué ser candidato por la región de Aysén y no ser por los lagos, por los ríos? Además de que el cupo es por regiones impares. A eso me refiero. ¿Por qué acá? Bueno, yo pienso que Chile va a tener una mutación que no está bien todavía reflexionar en los círculos políticos. La devastación que ha ocurrido en la zona central del país y que se venía ya haciendo presente en los años anteriores, porque el tema del calentamiento global está presente hace ya varios años, y claro, ahora en el verano se produjo un descontrol que no se ha producido antes, pero ya el fenómeno estaba. Yo creo que Chile necesariamente tiene que generar una política de Estado en sus regiones apartadas. Y yo estoy en condiciones de contribuir a eso. O sea, Chile no puede seguir siendo como es ahora. No puede ser, no puede estar centralizado con una cabeza desproporcionada en la capital y tener un desarrollo débil en su región, más apartada. Y por lo tanto se hace necesario trasladar y transferir autoridad, atribuciones y poder, y no solamente desde el punto de vista formal o escrito, sino que se hace necesario además transferir una inversión pública que no se ha transferido hasta la fecha, que permita que el país pueda tener un desarrollo coherente en su conjunto. Y en eso yo me considero un dirigente político con la trayectoria suficiente como para poder hacer un aporte significativo. ¿Eso, Camilo, es un caminar hacia un país federado? Es que yo creo que eso, al final, como sea la estructura jurídico-política del país, es un tema que en el futuro lo dirá. Pero, por ejemplo, yo considero que hay políticas públicas que no pueden esperar. La conversión, por ejemplo, en la ciudad de Isén, de la energía básicamente centrada en el uso de leña no va a poder esperar mucho tiempo más. Se hace necesario un volumen de inversión pública que no se ha hecho para poder incorporar otra fuente energética. Yo sé, me van a decir, si ya Lagos prometió el gas en su tiempo, y va a parecer esto como la reedición de sueños de antaño que nunca se cumplen. Pero yo considero que ha llegado la hora de innovar, porque se hace indispensable y apremiante generar políticas públicas que tengan un volumen de recursos cualitativamente diferentes al que han tenido hasta la fecha. Porque se va a producir un cambio en el país, y en ese cambio la región de Aysén puede jugar un rol protagónico. Pero nuestra región, Camilo, lamentablemente... Por ejemplo, en el tema de la conectividad, yo conozco a la región desde la campaña del no, cuando participé en las primeras manifestaciones públicas que se hicieron demandando libertad y democracia. Así que, sé bien los grados de incomunicación que habían en esta región, que son hoy día, por cierto, que incomparables con la evolución que han habido. O sea, han habido 25 años que afortunadamente en democracia el país avanzó, tuvo niveles de crecimiento que le posibilitaron tener inversión, y no cabe ninguna duda de que hay un cambio y un avance. Estuve en Robor Marina hace poco, y por muy estrecho y difícil que sea el camino, ocurre que ahora hay caminos y antes no había. Así que, entre que no había camino a que ahora lo haya, hay un cambio cualitativo. Sin embargo, los niveles de avance desde el punto de vista de la inversión y de la conectividad requieren una envergadura de una política de Estado Mayor. Y en eso yo creo que puedo colaborar activamente. Esa política mayor que usted nos habla, nos dio un ejemplo, el tema de la ley, el tema de la reconversión, pero esta es una región pequeña en cuanto a cantidad de habitantes. Generalmente, a nivel central, a nivel de Santiago, cuando se discuten estos temas de recursos y de financiamiento, generalmente se privilegia a los lugares que tienen mayor cantidad de habitantes por un tema electoral, claramente, y nosotros somos una región pequeña. En ese sentido, ¿de qué manera usted podría representarnos y poder obtener lo que nos comenta acá? Pero ese argumento me respalda en mi argumentación, porque si queremos que el centro no acentúe su preponderancia, las regiones tienen que tener senadores con peso político elevado, con peso político suficiente. Porque, fíjese, yo lo he dicho ahora, públicamente, no me han escuchado, pero cuando se está discutiendo la elección del nuevo gobernador regional, cambiando en el nombre al intendente, no siendo exactamente lo mismo nuevo gobernador regional que el nuevo gobernador que se quiere instalar, pero, fíjese usted, la relación de poder que va a haber entre una persona que va a ser electa por 6 millones de electores de la región metropolitana versus, en la última elección municipal, a quien la región participaron aproximadamente 40.000 electores. ¿Cuál es la relación que va a ir entre uno y otro? Yo sugerí al subsecretario de Desarrollo Regional Actual que se pudiese, por ejemplo, generar nuevas regiones en el propio territorio de la metropolitana, en el sector de Puente Alto, que es una comuna que ya tiene más de medio millón de habitantes, es perfectamente ahí, no es arbitrario generar una nueva división política administrativa, no es arbitrario generar una nueva división política administrativa en el sector del Maipo, pero, al final, nada de eso se hizo. Y lo que va a ocurrir es que regiones como Aysén van a tener que competir, desde el punto de vista político, con autoridades regionales, que se van a transformar en el hecho, en la segunda o tercera figura política del país. Me refiero al que queda a cargo de la región metropolitana. Entonces, ese es un argumento que yo creo que me respalda en mi postulación, porque se necesita elevar la autoridad y la gravitación política de los senadores de una región como Aysén. Estimados auditores, nos encontramos el día de hoy con Camilo Escanota, precandidato al Senado por la región de Aysén. Estamos hablando de las propuestas, de la gestión que haría a nivel central, respecto de los requerimientos de nuestra región, que es una gran región, pequeña en cuanto a habitantes, pero una gran región, y que de alguna manera nos sentimos un poco a la deriva respecto del desarrollo que han tenido otras regiones del país versus la nuestra. Sabemos que acá ha habido una inversión importante en materia de infraestructura, en materia de caminos. Esta región, los últimos 20 años, cambió, es otra. Han habido muchos avances, pero creemos que todavía falta mucho por hacer. Bueno, ¿qué otras propuestas tendría usted a nivel... Bueno, se necesita legislar. Leí por ahí que mi amigo y compañero José Miguel Insulza dice que no se puede legislar en el tema de la reforma tributaria, que no legislaría en ese tema de nuevo. Yo creo que está equivocado. Está en otro mundo. Creo que en el tema tributario hay una de las áreas donde hay que legislar, con el propósito de generar incentivos tributarios para la instalación de proyectos productivos en la región. Eso, manteniendo la estructura tributaria que hay hoy, no es posible. Y la región de Aysén tiene una dificultad. El 70% de su producto es el propio gasto fiscal. Entonces, para poder ensanchar el sector no estatal del producto de la región, es indispensable generar apoyos productivos. Y esa inversión no se va a generar con las mismas condiciones tributarias que hoy día existen. Entonces, yo creo, lo propuse en su momento, nadie me escuchó, porque yo estaba fuera del Parlamento cuando se discutió esta ley de esta reforma tributaria última, pero de mi punto de vista es indispensable generar una ley de rentas regionales que se pueda adaptar a las realidades de cada región. No es posible tener exclusivamente el sistema tributario pétreo que hay ahora, que tiende a centralizar los recursos en la región metropolitana. Ya se ha puesto muchas veces el ejemplo de que a veces una persona que tiene un kiosco tributa más en una región, no en general, porque en general se comete un error. A veces una transnacional en una región tributa menos que la persona que tiene un kiosco que vende confite. ¿Por qué razón? Porque al tributar en la región metropolitana, incluso las patentes, las paga en la región metropolitana. Podría poner un ejemplo que me conozco de memoria, de las forestales, por ejemplo. Las forestales hacen un contrato con una empresa de transporte para las maderas, que utiliza dos mil o más camiones pesados de alto tonelaje, y esa empresa paga todas las patentes en la comuna de Las Condes. Entonces una ley de renta tributaria tiene que establecer, por ejemplo, la obligatoriedad del pago de las patentes en la región donde se empleen esos ingenios productivos. O sea, el tema tributario es un tema cardinal. Si nosotros no queremos proseguir con el proceso de concentración del poderío económico del país en el centro. De hecho, acaba de publicarse un estudio que dice que el aparato económico del país en un 80% se concentra entre Valparaíso, ni siquiera Coquimbo, entre Valparaíso y Puerto Montt. El 80%, las cuatro quintas partes. O sea, no es posible que tengamos un país viable a largo plazo de esa manera. Pero eso implica hacer una política regional de nueva manera. Aprender de los problemas que estamos obteniendo, aprender de los desastres naturales que están ocurriendo. Por ejemplo, el tema de la forestación. El problema no es solo plantear la generación de un servicio nacional forestal como bien ha hecho el gobierno. Es una buena iniciativa. Yo hago mía esa iniciativa y la respaldo. Pero no se trata solo de crear un nuevo servicio público a nivel nacional. Necesitamos, y es indispensable tener, estrategias regionales de desarrollo. Y así como tienen las comunas un plan de desarrollo comunal, cada región tiene que tener su propio plan de desarrollo. ¿Por qué? Por ejemplo, si las forestales llegan masivamente a invertir en la región de Aysén, ¿Va a ocurrir lo mismo que pasó en el Maule? Que los poblados estén rodeados de bosques para que después, con los incendios forestales, se quemen no solamente los pinos, sino que también los hogares, las casas de las familias, con lo que ellos juntaron durante 30 o 40 años de esfuerzo. Es indispensable tener un plan regional de desarrollo. Es que queden delimitadas las áreas de cada cual. Lo que no va a cambiar, por mucho que cambie el mundo, por mucho que estemos en la era digital y que ahora estemos transmitiendo en online, y que ya prácticamente las radios a la antigua van a quedar superadas en un cierto tiempo, no sé cuánto, pero en algún tiempo van a ir siendo superadas, independientemente de los cambios tecnológicos, el hombre va a tener que comer igual. Se va a tener que alimentar igual. La agricultura va a continuar siendo un área esencial del desarrollo humano futuro. Bueno, ¿cuáles son las áreas para la agricultura que se van a reservar? ¿Y qué vamos a hacer para tenerlas? Esta es una región que es muy rica en agua. De hecho, ha habido una gran discusión en los años anteriores, no por los proyectos energéticos que comprometían el uso de esas aguas. Bueno, ¿cuántas de esas aguas no se van a reservar para la agricultura? Yo entiendo, la gente rechaza esas mega represas que querían cambiar el ecosistema de la región de Aysén, pero necesitamos tener una política de almacenamiento de las aguas, que nos genere una agricultura que se pueda desarrollar, que permita sacar provecho de las tierras que la gente tiene, que pueda multiplicar los alimentos que hoy día se producen para la región y para el país. Si la región central quedó devastada, en viñedo, en agricultura, en alimento, en ganado, eso da una tremenda alternativa para las regiones más apartadas del país, pero eso requiere tener una estrategia de desarrollo regional que se haga cargo de eso, y requiere, en consecuencia, una redistribución de los recursos del presupuesto nacional. Y para eso hay que tener fuerza política para llevarlo adelante. Estimados oidores, nos encontramos en Entrevistas 45. Ya vamos a cerrar el capítulo. Hemos tenido una grata conversación con el precandidato senador Camilo Escalona. Camilo, unas últimas palabras para cerrar la entrevista 45. Te dejo abierto. Bueno, hace más o menos unos 60 días que iniciamos el esfuerzo, pero con una primera etapa que no ha concluido, de dialogar y conversar en los hogares, con personas de todas características, de todas las edades y de todas las definiciones políticas, ideológicas, sin distinciones ninguna y sin exclusiones. Así que a todas ellas yo les agradezco, y por cierto, me anticipo a agradecer a todas aquellas con las cuales vamos a seguir dialogando las próximas semanas para poder enriquecer nuestro punto de vista y tener una propuesta para Aysén de los próximos años. Estimados oidores, estas fueron Entrevistas 45. Una buena conversación, cordial, agradable, con grandes temas y por supuesto, con buena música. En Radio 45 Sur hemos presentado Entrevistas 45 con Guillermo Escobar Entrevistas 45